En general, ustedes saben que en San Carlos los chicos se vacunan muy bien, la gente es muy consciente, en el hospital también están muy encima del tema, pero con el tema de la vacuna de COVID hay algún porcentaje, no muy grande, pero de gente que tiene alguna reticencia, que por ahí se han vacunado los adultos pero no se animan a vacunar a los niños, pero ante eso la respuesta es contundente, hay que vacunarlo y no hay que esperar, la vacuna es segura, no estamos haciendo ninguna cuestión alocada o introspectiva, está estudiado, hay datos de sobra en todo el planeta, se están vacunando a los chicos y por otra parte hay que tener presente que no siempre el COVID es benigno en los niños, además de que es el vehículo que va y viene y lleva el virus de un lado para el otro y por ahí pueden contagiar a personas susceptibles, que tengan alguna comorbilidad, está el tema de que hay algunos niños de que no les va bien. En estos días, yo el último dato que tuve, la semana pasada en el hospital de niños había 18 chicos internados por COVID, creo que alguno de ellos estaba en terapia inclusive, y no todos con comorbilidades, de manera que hay que tener cuidado porque cuando uno asume una decisión de no vacunar a sus hijos está asumiendo una responsabilidad muy grande, no es solo decir espero porque a mí se me ocurre, si llega a pasar algo después hay que vivir con ese trauma, con esa responsabilidad, no es un tema menor decidir, no acatar las recomendaciones de las autoridades. Esta cantidad de internación que acaba de mencionar en el hospital de niños, ¿tiene que ver con la cepa, ómicron o delta en estos momentos o cree que es más tendiente a aquellos rangos etáneos que no están vacunados aún? Sí, la mayoría son niños no vacunados, algunos porque no llegó la edad, o sea que tienen menos de 3 años, es todo cepa ómicron, hoy en día ya está circulando uniformemente la ómicron y algunos con comorbilidades y otros no, pero no es que esta cepa sea más agresiva, es que se está contagiando masivamente la gente, y todas juntas, todas a la vez, al ser mucho más alta la contagiosidad, el pico es así, es brusco, no va subiendo lentamente y se hace una meseta y después disminuye, esto es así brusco, estamos esperando que de un momento para otro empiece ya a estabilizarse y a disminuir, porque entre la gente que ya está contagiada y las personas que están vacunadas, finalmente se termina, ya no hay, está lo que se llama la inmunidad de rebaño, ya no hay quien contagie y se va terminando esta epidemia tan brusca que ha habido ahora. Doctor, hasta ahora se está vacunando hasta los 3 años. De 3 años. De 3 en adelante, digamos. Los más pequeñitos, bueno, seguimos con los cuidados habituales, ¿se habla ya de alguna vacunación pensando en los menores de 3 años o por ahora se tiene que continuar con el estricto cuidado, sobre todo de los bebés que no cuentan con ningún tipo de vacuna? Sí, por ahora no hay ninguna novedad, ni tampoco he leído que haya trabajos que están investigando por debajo de 3 años. Pareciera como que no va, que no es algo inminente, digamos, que puedan cambiar las recomendaciones. Por ahora pareciera que va a ser a partir de 3 años, pero ya tenemos, si se logra una buena cobertura, como en general se ha logrado con los adultos, porque en la Argentina y en San Carlos en particular, el movimiento antivacunas es muy limitado, muy pequeño. Así que si lográramos la inmunidad de rebaño, eso favorece también a los menores de 3 años. Hablando de vacunas, fuera del micrófono hablábamos de otra vacuna muy importante que es medianamente nueva y que ahora se aprobó en una segunda dosis. Estábamos hablando de la vacuna contra la varicela. Exacto, sí. A partir de enero, o sea, de enero de este año, se incorporó la segunda dosis de la vacuna de varicela al calendario. Hasta ahora existía una sola dosis a los 15 meses, pero con eso lo que se veía era que atenuaba la manifestación de la enfermedad, pero no evitaba la enfermedad. Y la varicela tiene algunos problemas. No es una enfermedad extremadamente grave, pero es peligrosa en grupos inmunosuprimidos, niños con algunos problemas y fundamentalmente en el embarazo. O sea que eso no se había podido todavía evitar porque la enfermedad la seguían teniendo, en forma mucho más leve. Con la segunda dosis entonces ya se logra que desaparezca la enfermedad y con el transcurso de los años, a medida que vayan pasando las distintas generaciones, va a ir desapareciendo directamente la enfermedad y el riesgo de la varicela en el embarazo. La primera dosis se coloca a los 15 meses. ¿Esta segunda dosis a partir de qué edad? La primera es la que ya está obligatoria a los 15 meses y la segunda el ingreso escolar con el refuerzo de los 5 o 6 años. Y la última para consultarle también acerca de otras cuestiones que no nos vinculan al COVID, pero sí a enfermedades que en esta temporada esquival se reiteran y tenemos que hablar de enfermedades como otitis, otitis que tengan que ver con el uso de la pileta, con el abuso del sol, golpes de calor. Bueno, en esta semana pasada hubo una ola de calor intensa. ¿Se ha visto niños con alguna problemática de salud en cuanto a estos temporales? Sí, ahora todo es, si no es COVID es otitis de pileta, porque como ha sido muchos días seguidos de calor, entonces el ser humano no está pensado para andar debajo del agua, evidentemente que estamos diseñados para andar en tierra fírita. Entonces cuando va mucho abajo del agua empieza la otitis de pileta. Eso está relacionado con la edad, los niños de la edad de andar por abajo del agua, o sea, típico el niño de la edad escolar. Así que hay una epidemia de otitis. Para eso la recomendación es siempre ponerle alcohol boricado al salir de la pileta, todos los días, todos los días, sin esperar a que tenga dolor, porque una vez que tiene dolor ya llegamos tarde. De manera que ahora vienen unos días de fresco, viene bien para que descansen los oídos, pero va a volver el calor. Cuando eso ocurra, tener esa precaución está muy bien. ¿Se confunden un poco la sintomatología de lo que es la otitis con COVID? En estos momentos los papás llaman preocupados ante esta situación. En realidad hay dos tipos de otitis. La otitis externa se llama, que es la otitis de pileta, y la otitis media, que es la otitis relacionada con el refrío, que es más la del niño congestionado, con moco verde, es más de invierno. En este momento la que tenemos es la otitis externa. Entonces esos niños no tienen síntomas respiratorios, tienen solo dolor. Y lo típico es que la otitis externa duele al tocarse, y la otitis media no, duele, pero sin tocarse. Y está relacionada con el refrío y el mar de invierno. Así que la otitis pura de pileta son niños que tienen solo dolor. Pero también hay chicos que tienen COVID y otitis de pileta, las dos cosas, ¿no? Hay tantos casos. Ante cualquier duda lo importante es llamar al médico de cabecera y obtener una atención propicia para eso, no automedicar sobre todo. Exacto, sí. Ahora lo que estamos tratando primero es de, como vos decías, primero ponernos en contacto telefónico o por WhatsApp, a ver si uno puede resolver el problema sin que tengan que acudir a los consultorios, porque no puede ir una persona con síntomas respiratorios a una sala de espera de un consultorio general, ¿no? Donde hay otras personas que no están enfermas, ¿sí? Entonces es muy complicado lograr conseguir el turno, aislar uno de otros en horarios especiales. Entonces cuando son cuadros leves, tratamos de manejarlos en forma remota. Y bueno, si ya hay una complicación, una evolución que no es apropiada, buscamos de disoparlo y manejarlo ya con los criterios de bioseguridad del COVID.